Balance. Examen periódico de las cuentas de una empresa comparando sus ingresos y gastos para establecer el nivel de beneficios o pérdidas. Documento o informe en el que consta este examen. Revisión o estudio comparativo de los aspectos positivos y negativos de un estado o situación para poder extraer una valoración general del conjunto. Resultado de un asunto, expresado numéricamente. Movimiento alternativo a ambos lados de un cuerpo. Sistema que regula el equilibrio del nivel de intensidad de sonido entre los dos altavoces de un equipo de música. En esgrima, movimiento que se hace inclinando el cuerpo hacia adelante o hacia atrás, sin mover los pies. Movimiento que hace una embarcación de vavor a estribor, o al contrario. Silla de brazos para mecerse o amacarse. Suscríbete y dale a like para más videos.